Aprende a dibujar un perro. Dibujar un perro es muy fácil. Empezamos por la cabeza. Dibuja la boca abierta y un punto negro en la base para la nariz. Un triángulo un poco curvo será la primera de las orejas. Un triángulo mucho más pequeño será la otra. Una gran curva hacia abajo para que el perro esté sobre sus patas traseras. Una línea desde la cabeza delimitará el tamaño del cuerpo. Y ahora una pata curva. No os olvidéis de la otra. Dibuja la tripa del perro. Y ahora un semicírculo para las patas traseras. Y luego la otra. Y ahora la cola. Dibuja los ojos del perro. Un círculo grande blanco. Y uno pequeño más tarde. Los bigotes serán unos puntitos. Y para finalizar, la lengua. Y ya está. A colorear. Ya tenemos a nuestro perro. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Gracias.